Me muero lentamente día a día, no logro ver lo que hay me brinda, a cambio de amor recibo espirar, no hay estrella, todo es fantasía. Sé que tus ánimas son más que lluvia, tu aliento moja mi alma como un niño, y ahora es tiempo de sanar tus heridas, levanta tus almas como no aguante nada. No importa que las horas se levanten largas y que el sol salga por donde salga, tu alma. Tranquila, que siempre lo gritaré en el cielo, si comienzas aunque estás sincero, mi alma está viviendo aquí como arena en tu hermoso voz. Cuando muestras hay dulce compañía, Dios derrama su manantial de vida. No importa que las horas se levanten largas y que el sol salga por donde salga, tu alma. Tranquila, que siempre lo gritaré en el cielo, si comienzas aunque estás sincero, mi alma está libre como arena en tu hermoso voz. No importa que las horas se levanten largas y que el sol salga por donde salga, tu alma está libre como arena en tu hermoso voz. No importa que las horas se levanten largas y que el sol salga por donde salga, tu alma está libre como arena en tu hermoso voz. No importa que las horas se levanten largas y que el sol salga por donde salga, tu alma está libre como arena en tu hermoso voz. No importa que las horas se levanten largas y que el sol salga por donde salga, tu alma está libre como arena en tu hermoso voz. Mi alma está libre como arena en tu hermoso voz. No importa que las horas se levanten largas y que el sol salga por donde salga, Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo ni más que postrar ni adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir, con una confusión de tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Y me doy un perfume a tus pies. Y me doy un perfume a tus pies. Y me doy un perfume a tus pies. Y yo quiero que me quiera pasar. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, te salve por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí ya voy llegado, por tus pideniedad. Y no me quiero conformar, me he probado y quiero más. Yo quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir, por fondar tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para mí, como el fútbol de a tus pies. Quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir, por fondar tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para mí, como el fútbol de a tus pies. En mi proceso, todos se fueron, en mi desespero, los que estaban lucheros. Y yo pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Más, más en mi proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca dejaba de ser. Si soy ricos alto, que me quitan todo Pero algo con más podrán lograr Que yo vete, te aborrar y glorificar Que fallan todos, ven o ven Si soy ricos alto, que me quitan todo Pero algo con más podrán lograr Que yo vete, te aborrar y glorificar Que me falta todo, menos su presencia Y que se fallan todos, ven o ven Si soy ricos alto, que me quitan todo Pero algo con más podrán lograr Que yo dejé, te aborrar y glorificar Nuevame Señor Jesús Ya no quiero ser dibujada Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Tengo todo Eres todo lo que hay dentro de mí Necesita más de ti Necesita más de ti Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tú me movidas Tú me llevas mis pasos Tú me llevas mis pasos Tú me llevas mis pasos Tú morirme a lo que ves Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un hogar Me recibes en casa para siempre Renuevas mis fuerzas, tu guías mis pasos Tu amor inabatades, tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un hogar Me recibes en casa para siempre Renuevas mis fuerzas, tu guías mis pasos Tu bondad me persigue, te persigo Tu me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tu guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tu guías mis pasos Tu amor inabatades, tu bondad me persigue Tu me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tu guías mis pasos Tu amor inabatades, tu bondad me persigue Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un hogar Me recibes en casa para siempre Dime qué fue lo que viste en mí Que ya no lo pude ver Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes Y si, si lo sabes, yo también quiero saber ¿Qué hice para ser hermano? ¿Qué diste en mi corazón? Mi vida la cautivaste Divino Dios Y yo Siento, me llamo el corazón Siento te en mi 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 corazón Y cuando se puede ser yo Siento te en mi corazón Sin ti arruinero Sin ti no hay vida É tan me siento esa Sin ti no hay vida Dime qué fue lo que viste en mí Que ya no lo pude ver Y quizás nadie lo sabe Solamente tú lo sabes Y si lo sabes yo también quiero saber ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué diste en mi corazón? Sin mi vida la jautiaste Divino Dios Migo Sin ti no hay razón Sin ti arruinero Sin ti no hay vida É tan me siento eso Sin ti no hay razón Sin ti arruinero Sin ti no hay vida Sin ti no hay razón Sin ti arruinero Sin ti no hay vida Sin ti no hay razón 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 Gracias por ver el video. Sentado al espera de un atravesar, rotando sobre un lago, viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indelebre voz y el fuego me arrepentió. No voy a sentirte cerca, en brisa y en bolo. Cuando me rinque el corazón al meditar, estás en lo profundo donde cae respirar. Con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy, se pierde entre las nubes mi imaginación. Y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las ojas van cayendo a mi alrededor. Se queda en el pasado lo que me dolió. Y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca, en brisa y en dolor. Cuando me brinda el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar. Con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca, en brisa y en dolor. Cuando me rinque el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar. Con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Cada día tú 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 me muestras tu bondad. Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Me has sostenido, oh tu diestra. Me has sostenido, mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está aplicada a ti. Porque tu diestra, me has sostenido. Tu diestra, me has sostenido. Mi alma está aplicada a ti. Me has sostenido. Mi alma está aplicada a ti. No hay alegría sin un buen sentido. No hay un abrazo que no quite el frío. Y en la sombra de tus alas, yo me regreso al niño. No hay alegría sin un buen sentido. 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 Siento por espalda en sueños, movimiento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano, como abrigo en el invierno Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos la amistad No dejaremos, volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien No te haces bien Tu amistad me hace bien Que hace bien Tu amistad me 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 hace bien Aleluya, Aleluya, Jésus me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz. Mi corazón se alerá en ti. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz, mi corazón se alerá. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Jésus me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alerá en ti. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Sí, tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. La luz llevó a mis ojos donde lo duvé Fueron muchos vayas de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero que me niegue Pianteme Que pa' esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Pa' esta hora he llegado Aunque me acosté a romper Entre sus planes para hoy me encontré Y me imagineré que dentro de su amor Que dentro de sus planes me encontrará algo Fueron muchas veces que la timidez me lo envió Fueron muchos días de tanto dudar Que el fin llegue Y yo entiendo Que pa' esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Pa' esta hora he llegado Aunque me acosté a romper Aunque me acosté a romper Entre sus planes para hoy me encontré Que pa' esta hora he llegado Que pa' esta hora he llegado Aunque me acosté a romper Aunque me acosté a romper Entre sus planes para hoy me encontré Solamente yo quería Decirte por si no sabía Decirte por si no sabía Que estoy pensando en ti Cada momento Siento aquellas vibración Idioma de los corazón Que aprendieron Que aprendieron a amarte Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un patro con diezimos sonidos Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe el dolor No me cansaré de ver este trinidad Tú vas más soñada Sertid la pasión Déjame decirte que Que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquiera estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un patro con diezimos sonidos Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valor Así eres este amor Que no se rompe el amor No me cansaré de repetirte Tú vas más allá No me cansaré de repetirte Tú vas más allá No me cansaré de repetirte Tú vas más allá De ser mi gran pasión De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Oh... Oh.. La 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 Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, en tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, en tu preciosa unción. Glorifícame y návame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Glorifícame y návame, renuévame y restaurame, Señor, te quiero con Dios. Glorifícame y návame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Glorifícame y návame, renuévame y restaurame, Señor, te quiero con Dios. Glorifícame y návame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Glorifícame y návame, renuévame y restaurame, Señor, te quiero con Dios. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, en tu preciosa unción. Glorifícame y návame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Glorifícame y návame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Glorifícame y návame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Glorifícame y návame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Glorifícame y návame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Glorifícame y návame y restaurame, Señor, con tu poder. Señor, aquí yo conmigo Señor, aquí yo conmigo Tú eres la luz que vio en la cimierna Bajó mis ojos, tú le ves Mi corazón, adorarte, locura De la alegría eres tú Vine a adorarte, vine a atarme Vine a decir que eres mi hombre Tú eres amor, tú eres lindo Eres razón, rostro para mí Tú eres la luz que vio en la cimierna Bajó mis ojos, tú le ves Mi corazón, adorarte, locura La alegría eres tú Vine a adorarte, vine a atarme Vine a adorarte, tío Todo lo que eres amor, todo lo que vio en la cimierna Todo lo que eres a mí, todo lo que destino Eres razón, rostro para mí Bajó mis ojos, tú le ves En mi mamá, con esta cruz Ven a mi mamá, con esta cruz Ven a mi mamá, con esta cruz No, no, me mamá, con esta cruz Oh, no, 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 no... Vine a adorarte, vine a Socrate, vine a decir o que eres más Vine a adorarte, vine a apuntarme, vine a decirte el destino Solo puedes amarte, solo te repito, eres plazo amado para mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi espíritu se arrega en tu muerte Te adoro a ti Y comprovo la pureza de tu corazón Mi corazón, te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar Y con tu mano tu santidad, te adoro mi Señor Te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti Te adoro a ti, de amor Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, donde estabas tú Y te adoro a ti Y te adoro a ti Y te adoro a ti, que todo obra para el bien Y te adoro a ti, que todo obra para el bien Y te adoro a ti, que todo obra para el bien Yo he estado entre la espada y la pared Y te adoro a ti Lo voy a dar en sueño, sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de alguna vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Que espalda aún el propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra me ha fallado Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Oh, que quien final será? Será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra me ha fallado Que nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti No me has dejado, descansa mi confianza sobre ti No me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Quiero conocerte cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia, Jesús No me has dejado, descansa mi confianza sobre ti No me has dejado, descansa mi confianza sobre ti No me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Siga la gloria, siga la esposa del poder Nos acercamos confiadamente Hagan de clases, Señor Este es el momento por tu luz Conocer más Llego conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia y adorar Dios Me damos tu gloria 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 Para que vive para siempre y siempre Siga la gloria Siga la gloria Siga la gloria Siga la gloria Me damos tu gloria Me damos tu gloria Siga la gloria Siga la gloria Siga la gloria Siga la gloria No importa dónde puedo estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando sienta yo caer Firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa dónde puedo estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya 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 Gracias por ver el video. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gracias por ver el video. 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 Búscate. 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 Y mi nombre ya andaba poniéndome la cama Y me diste que todo estará bien Y me incundí aliento y fe Y aprendí a dormir en la tempestad Tú no me enseñó a descansar Que te convencí en la mañana y en la Que te cuenta bien en esta paz Y solo por ti Y aprendí a dormir en la tempestad Tú no me enseñó a descansar Que te convencí en la mañana y en la Que te cuenta bien en esta paz 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 Es tiempo de despertar Y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder E iluminar la oscuridad Y dirígete al rostro de aquel Que te alienta y renueva tu piel Sobre tus rodillas Su gloria podrás ver en fe Cuando te avanza Avanza al caminar Vencerás Cuando olas Las diviedas se van Cuando olas Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando olas Se va la enfermedad Cuando olas Recibes la victoria Y la gloria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando olas Es tiempo de despertar Y saber que lo puedes lograr Y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder De iluminar la oscuridad Y dirígete al rostro de aquel Que te alienta y renueva tu piel Sobre tus rodillas Su gloria podrás ver en fe Cuando olas Avanza al caminar Vencerás Cuando olas Las diviedas se van Cuando olas Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando olas Se va la enfermedad Cuando olas Se va la enfermedad Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando olas En fe En fe Avanza al caminar Vencerás En fe Avanza al caminar Vencerás Cuando olas Cuando olas Se va la enfermedad Cuando olas Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando olas Avanza al caminar ¡Gracias!